Verónica González y Douglas Sánchez se encuentran de fiesta y no precisamente por un cumpleaños o un aniversario de bodas, sino porque abrieron un nuevo local de su negocio de tacos. Bueno, una de las cosas que desde que abrimos el local número uno es que queríamos proyectar esto a ser lograble. O sea, siempre nuestro pensamiento estuvo, a ti yo voy a ser el primero, pero no voy a ser el único. De hecho hemos estado valorando franquiciar en una segunda etapa, tener un modelo de concesión y bueno, este segundo local siendo tibaseño, por supuesto que era uno de los puntos al que había que aprovechar y explotar y aquí estamos hoy por hoy, muy contentos. Sí, en realidad es un proyecto que nace de forma, diría, mucha coincidencia porque realmente empezamos a hablar de esto cuando todavía yo trabajaba en giros y entonces fue muy interesante, a partir de ahí nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajarlo. Ahora, ¿será que porque está en Tibás va a haber algún taco monstruo o algo por ahí así o no? No han pensado en nada así. No le diga eso al Manu, porque este es Manu. Sí, no, yo soy mal sapricicico, mal tibaseño. Mal tibaseño, yo sí soy morada, entonces podríamos pensar bien, ¿por qué no? No, lo que sí tenemos es un postre especial que tiene chile. Chile, crema de queso, chocolate, tocineta caramelizada. Ese es nuestro monstruito. Ahora lo tienen que probar. Lo tienen que probar. Pero si usted se está preguntando de dónde nació la idea que estos dos amantes de la televisión se tiraran a vender tacos, ellos mismos no lo cuentan. Porque era un producto sencillo, porque ya mi hermano y mi cuñado habían probado hace tres años la fórmula de venderlos en ferias, Zapote, Palmares y resultó muy bien. Entonces era ya el punto donde necesitábamos abrir locales, porque la gente empezó a pedirlo muchísimo. Aunque les parezca que no es una comida muy original, les garantizo que son exageradamente exquisitos y ellos mismos nos cuentan el secreto. Bueno, una de las cosas más importantes es sin duda los ingredientes frescos, únicos, que va desde la tortilla, la calidad de la carne, el adobo y ni hablar de la salsa, ¿verdad? Es que las salsas son las salsas. Es una receta, de hecho, mi cuñado es el hijo de Chino Peña, que es el mexicano que trae la receta al país. El señor se muere y entonces José empieza con la receta, empieza a comercializarla. Entonces él es socio nuestro, entonces tenía mucho sentido. Si teníamos el conocimiento de cómo hacer esta receta, pues de hacerle y ponerlo a la venta. Los originales tacos mexicanos se encuentran en Atillo, con un horario de atención de lunes a jueves de 11 de la mañana a 9 de la noche y los fines de semana, viernes, sábado y domingo de 11 a 10 de la noche. En el nuevo local de Tibás el horario varía un poco, de lunes a domingo de 12 mediodía a 10 de la noche y se encuentran ubicados 300 metros al este de la Municipalidad de Tibás. Gabo Martínez, en La Mira.